Buscando el camino que lleva la esencia Escucho el llamado de la madre tierra Voy recorriendo los valles, voy saltando las montañas Voy volando por los cielos, voy danzando con el agua Sigo este camino de magia y misterio Voy sin equipaje, llevo solo mis respetos Voy seguro y voy sin miedo, gran espíritu me guía Voy tranquilo y sin apuros, hoy la tierra me da el pulso Y voy recordando a mis abuelitos Voy agradeciendo a mis abuelitas Nos mostraron el camino, nos dejaron sus tesos Sagradas ceremonias, poderosas medicinas Y así voy aprendiendo y compartiendo este mensaje Somos hijos de la tierra y queremos protegerla Trabajando con mis hermanos Somos guardianes y guerreros Curamos con nuestros cantos Y los rezos a la tierra Y los rezos a la tierra